Francisca es una de las conductoras más famosas de la televisión y comparte todo su talento a través de las pantallas de Despierta América, matutino de Univision. Una de las muchas cualidades que los fans le aplauden es la de su sentido de la moda. Hoy por ejemplo muchos televidentes del programa están hablando del sexy vestido que llevó. El diseño es muy llamativo, primeros por los colores blanco con azul, el cual hace que muchos al verlo recuerden los famosos jarrones mink. Dejando el estilo de esta época podemos hablar del diseño, cortito y con Scott Halter. La figura de Francisca definitivamente se ve realzada con esa prenda y la hace destacarse por encima de varias de sus compañeras. Sasha Preto comentó la publicación de Despierta América en Instagram y aseguró que su amiga se ve divina. El público aplaude lo mucho que Francisca ha logrado a base de ejercicio y dieta saludable. A través de sus redes sociales y del programa, estos han sido testigos de cómo decidió bajar de peso para perder todas esas libras de más que ganó durante el embarazo de su primer hijo Genaro. ¿Te gustó el vestido de Francisca? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Te gustó el vestido de Francisca? Deja tu opinión en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!